¡Suscríbete al canal! Los Skylanders de tecnología son más fuertes en esta zona. ¡Nupio Trollos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes? La magia cambia con el tiempo. El Skylander seguirá un camino especial. Ambos caminos son alegres, pero solo puedes elegir uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no tendría negocio. ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido y silencioso. ¡A luz! ¡En una misión! Los vehículos de magia son más fuertes en esta zona. ¡Sigilo desde arriba! ¡Sigilo desde arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está el secuenciador de tormentas. Ten cuidado, Skylander. Tiene una pinta horrible. ¡Cuidado! ¡Se está preparando para atacar! ¡Vaya! ¡Qué curioso! ¡Le das una palita y luego ¡zas! ¡Oh, oh! ¡Creo que se ha mosqueado! ¡Bastante! ¡Sus amigos tampoco están de buenas! ¡No dispares hasta que se agoten los escudos, Skylander! ¡Están sin escudos, Skylander! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡Hala! ¡Menudo blindaje tienen esas naves! ¡Deben de ser casi invulnerables! ¡Sí, señor! ¡Así se hace! ¡Pum! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ahora acaba con el secuenciador de tormentas y sol de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Va por el reino de las nubes será ahora más seguro para todos gracias a ti! ¡Gracias! 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 Super Shot Stealth Elf Mira, debajo de esa capa de nubes hay un laberinto No te preocupes, lo he memorizado ¿Lo ves? Está todo aquí ¿De qué estábamos hablando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Camuflaje extra! ¡Gracias! 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 Antes de adentrarte en el laberinto, échale un vistazo a Skylander ¡Gracias! 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 ¡Riqueza escondida! ¿Pero esto qué es? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Riqueza escondida! ¿Pero esto qué es? ¡Woohoo! ¡Riqueza escondida! ¡Gracias! ¿Me estás desviando a un duelo aéreo? Soy Lord Stratosfear, he nacido para gobernar los cielos.